Hola, muy buenas a todos chicos. Hoy estamos con PeñaGiros2 y vamos a jugar a la campaña rusa. Vamos a iniciarla. Nueva campaña y ir a dificultar a Marta que podamos. Bueno, aquí os dejo vídeo. Escuchadlo bien. Ese no es excusa para desatarles. El ejército rojo sabe quitarles. He ordenado muchas muertes, al cual se recuerda. Les hablamos de sus actos. Ha sido hallado culpable de que les doy a los lados. El castigo es levantado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que escribió en estas páginas bastaría para condenar a un hombre. Pero antes de que ocurra, camarada, necesito saber la verdad. Bueno, aquí empezamos el spray. Estación de Staringrado. Vamos a empezar con la campaña. Al fin este canal vuelve a YouTube, chicos. Puede ser que me haya pasado un poco con la dificultad, pero es un reto. Aquí empezamos. No se detengan. ¡Marcha! ¡No tengo armas! ¡Busque una, vamos! ¡Adelante! ¡Por la Madre Papia! ¡Dios, amigos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! Bueno, aquí empezamos La verdad es que este juego se muestra muy importante Ahí viene por lo menos La verdad es que este juego se muestra muy importante Un momentillo señores Ahí mismo creo que te da bien La verdad es que este juego se muestra muy importante La verdad es que este juego se muestra muy importante La verdad es que este juego se muestra muy importante Es hora de expulsar a esos fascistas de Stalingrado, camaradas Teniente Izakovich, usted dirigirá el ataque Ataque desde los muelles hacia la plaza Tras despejarla podremos traer apoyo para aplastar los blindados que nos aguardarán Están atrincherados Pero su resistencia no es rival Ni para el ardor soviético Ni para nuestra gran superioridad Son de esperar algunas bajas Acabe con esos fascistas ¡Sin piedad! No, 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 no... No, 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 no... Ni para el ardor soviético No, 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 no... No, 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 no... ¡Al suelo! ¿Cómo? ¿Vengan ya? ¡Hijo de puta! ¡Reparado! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Rompas de choque listas para su despliegue, camarada! ¡Sáquenme! ¡Sigan disparando! ¡No se puede usar! ¡Esa ametralladora nos está destrozando! ¡Siga avanzando, camarada! ¡Lo podrá con todo el pelotón! ¿Qué quiere? ¡Lobraré! ¡Tropas enemigos destruidas! ¡En marcha! ¡Las tropas de choque están listas! Yo no sé, pero yo no tengo nada. ¿Está ahí ciego o no las ve? ¡Es verdad! ¡A tu ría enemiga! ¿Qué quiere? ¡El camino! ¡Ah, vale! ¡Ahí está ahí ciego! ¡No hay ciego o no las ve? ¡Es verdad! ¡Eso es tan muy difícil! ¡Tropas enemigos! ¡Vamos! ¡Tropas enemigos! ¡Tropas enemigos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí se hace! ¡Nos largamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos dirigimos aquí allí! ¡Suben allí! ¡Franquead la ametralladora pesada! ¡Ametralladora destruida! ¡Adelante! ¡Ametralladora destruida! ¡Ametralladora destruida! ¡No han asentido a nuestro pelotón! ¡Nos atacan con aviación! ¡Es hora de irse! ¡Cabarrada! ¡Esos malditos ofuses van a aniquilar a nuestros soldados! ¡Muévase! ¡Localícelos y destruyalos rápido! ¡Ametralladora destruida! ¡Ametralladora destruida! ¡Ametralladora destruida! ¡Ametralladora destruida! ¡Ametralladora destruida! ¡De acuerdo! Voy a Dalek! ¡Refarados! ¡Cambiando depoición! ¡All right, venid, venid! ¡Reaviva la reina! ¡Sí, pein! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Aquí al cabo Alex! ¡Solicitamos refuerzos! ¡Estamos atrapados en un edificio de apartamentos! ¡Un kilómetro al norte de los muelles! ¡No hay civiles! ¡Los alemanes nos tienen rodeados! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Qué quiere! ¡A dry! ¡Arribа con el 100k! ¡Hans llegado tropas de choque! Ya se pueden usar tropas de choque para aplastar al enemigo El enemigo ha destruido otro pelotón de infantería Una arenada ahí Han llegado tropas de choque Gracias comandante, pensé que no saldríamos de esta Llevemos a esos civiles al río, ¡vamos! ¡En marcha! ¡En marcha! Tiene que estar por aquí, la cámaralaus e grande ¡Vamos! 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 No lo sé, o sea, ya estamos arriba? No, mira. Hire de aprovechar ahí. Vamos a seguir avanzando por la musa. No te perdoe. Ya está ahí. Ya está ahí, eh. ¿No te quieres? ¡Suscríbete al canal! 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 en marcha en marcha que nadie se retire que nadie te ayuda que tarde en marcha rápido es oído es otra aviación para allá preparado para usar esa arma que camino es hora de irse en marcha rápido en marcha rápido en marcha yo era cuando coge el cañón vamos a prepararlo vamos a prepararlo si, vamos a coger en marcha llueve el cañón anti-tanque por las ruinas y destruya ese tanque y vamos hacia allí nos largamos con más posiciones pero ahora dispare al pan destruye el panzer 4 no hay nada lo desvío muerda recargar depresa el panzer 4 destruye el panzer 4 ahora debería poder lanzar un ataque sobre la estación hasta donde han ido aquellos hemos dado una buena lección a esa infantería el panzer 5 la que la 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 ¡Puysad, joder! ¡Juego! ¡Estaban avisados! ¡Vamos, ataque! Eso me da presión... ¡La promesa metralladora, comandante! Un ataque frontal es un suicidio. Ataque la línea enemiga o le pegaré un tiro. ¡Muévase! Vamos a intentar tomar la estación del baño. ¡Muévase! ¡No se ataquen! ¡El zorra vence! Una granada por ahí. ¡A ver si les apetece una granada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La valiente infantería ha hecho el sacrificio definitivo. No puede dispararse. Han llegado tropas de choque. Eh... ¿Queda por aquí? Una media hora. Ve que le pongo. ¿Como piño? ¡Nos atacan! ¡Las tropas de choque están listas! ¡Mierda! ¡Ah! ¡El enemigo ha destruido otro pelotón de infantería! Pues... Necesitar humo. ¡Cobertura de granadas de humo! ¡Vamos! 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 Ya se pueden usar tropas de choque para aplastar al enemigo. ¡Vamos! ¡Una ametralladora! ¡Una ametralladora menos! ¡Una ametralladora menos! ¡Vamos! 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 ¡No tanto enemigo! ¡Vamos! 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 ¡No tenemos nada! ¡Eso viene para acá! ¡Nos tiran aquí o agarran! Plata ven por eso Por caño venga pa'ca ¿Cómo se llama más rapazos? ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado tropas de choque! ¡Las tropas de choque están listas! ¡Los dirigidos han pasado a atacarnos! ¡Qué quiere esto! ¡Arayada, vamos! ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado tropas de choque! ¡No te dejéis aquí! ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado tropas de choque! Ha caído un pelotón de infantería Muerte antes que rendición Esto tiene una granada aquí Ha caído ¿Qué quiere esto? Tanques alemanes entran en la plaza Comandante, use el cañón antitanque y destruya ese blindado alemán Recuerde, trate de flanquearlos si puede Adelante camaradas, hay que echarlos de la ciudad Han llegado tropas de choque Ya se pueden usar tropas de choque para aplastar a Letty Vale, con el tanque Vamos, sugerido, baja ¡Van a ser cuatro destruidos! ¡Reparado! ¡Van a ser de mi trance! 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 ¡Eso es! ¡Los alemanes empiezan a romperse! ¡Lunición! ¡Necesito munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!